Bueno, a todas, en principio quiero agradecer enormemente el esfuerzo que han hecho todos los medios de comunicación por estar aquí en el día de hoy. Creo que son una parte fundamental en esta nueva época en cuanto al necesario derecho a la información que tiene la ciudadanía, en este caso en un acto o evento que queremos organizar y lo queremos organizar. Pues en esta situación de COVID-19, con todas las medidas de seguridad, a mi derecha me acompaña el jefe redactor del plan de seguridad, Manuel Asensio, y a mi izquierda me acompaña el aconsejal de Cultura y Fiestas, Patricia Ayud. Decirles que, como bien saben todos ustedes, como bien sabe la ciudadanía, llevamos tomando durante todo este tiempo medidas a corto, medio y largo plazo. Queríamos tener un plan en una situación totalmente diferente y lo hemos ido ejecutando. Dentro de ese plan llegamos a las medidas del apoyo al sector cultural y hemos ido haciendo determinados actos culturales con todas las medidas de seguridad que yo tengo que, ante todo, aplaudir también el comportamiento que ha tenido la ciudadanía, que ha sido consciente de la limitación de la forma y ha sido consciente de las medidas de distancia social, y las medidas de seguridad como el llevar mascarilla con carácter obligatorio. En ese sentido, nos encontramos en una Navidad que tenemos que, de alguna forma, intentar paliar una situación de tristeza generalizada, de trastorno generalizado, al que está sometida nuestra sociedad. Y nosotros como municipio, como Breña Alta, llevamos haciendo un acto cada 7 de diciembre que nos ha permitido ilusionarnos en la época quizás más esperanzadora del año que está representada en la Navidad. Este año lo hemos querido hacer organizado. ¿Por qué? Creemos que este año había que organizarlo más que ningún otro año, si cabía. Entendemos que la desorganización lleva al cabo, esto tendrá que siempre decirlo el redactor del plan de seguridad, y nosotros queríamos hacer un alumbrado de Navidad seguro y un alumbrado de Navidad, que disfrutara la gente y que lo viviera con otros años, aunque este año lo tenga que vivir con distancia, aunque este año mucha parte de la ciudadanía lo tenga que seguir por la vía de streaming, vamos a poner un directo en streaming, o por Televisión Canary, que nos ha dicho que lo dará también en directo a través del programa Buenas Tardes Canary. Por lo tanto, yo creo que son oportunidades, ¿para qué? Para buscar desde Breña Alta, desde nuestro municipio, un punto de inflexión que nos lleve a necesario cambio de época y un punto de inflexión donde con seguridad teneremos en la sociedad lo que está esperando, que es esperanza e ilusión, porque la tenemos que poner en un año tan triste, tan gris, tan desagradable, un año donde lo ha pasado tan mal una de las generaciones más importantes de la historia de la humanidad, aquella generación que sin recursos, sin estudios, ha sido capaz de darle educación a sus hijos, de mantener a sus nietos en época de crisis, y que en este momento la verdad que nos ha hecho mella en nuestro sentir social, nos ha hecho mella en nuestros corazones, y en ese sentido tenemos que buscar motivos para saber que un cambio de época desde el humanismo es posible. Queremos que Breña Alta forme parte de ese punto de inflexión, como he tenido ocasiones de decir. Muchas gracias, le paso la palabra al jefe de seguridad y luego les dejo para preguntas que tengan al respecto, tanto a mí como a los que están conmigo en la mesa. Bueno, buenos días, agradecer la invitación y el trabajo que está llevando a cabo en el municipio de Breña Alta, desde su nuevo gobierno al frente del alcalde, que han tenido las primeras palabras en materia de este acto cultural y a la época que afrontamos. Es verdad que vamos a dar un mensaje a la población sobre el tema COVID, pero creo que también deberíamos decir que se acerre a una fecha dura en la que de la práctica vamos a tener que afrontarla. Estamos viendo en todas las noticias de todos lados que tenemos que ser responsables, y ahí es donde yo quiero hacer hincapié. La actividad sanitaria nos indica desde el primer momento que la responsabilidad es individual, y que la individualidad de cada uno actuando y dotando medidas personales nos va a ayudar a que el colectivo podamos llevar de una manera mucho mejor el COVID, poder frenar esta parte de la pandemia. Quiero decir esto porque desde el primer momento que hemos tenido reuniones para el municipio de Breña Alta, nosotros tenemos que atender la necesidad de que la población tenga que, o quiera salir, pero que lo haga con una actitud de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Esa responsabilidad es de cada uno y cada una de las personas que salen a la calle en el día a día. Y es verdad que nosotros vamos a adoptar una medida para ayudar, colaborar en esa coordinación que en algún momento dado me puedo despistar, me puedo olvidar y no lo van a recordar. Vamos a estar adoptando una medida de seguridad importante, una medida de control de acceso al municipio, una medida necesaria para poder reconocir cualquier situación que pueda conllevar un descontrol en el día, o en la eternidad, en este caso el día 7, que es un acto que en principio tiene todo controlado, tenemos todo organizado para que la población venga, estén las personas en las plazas, y luego tenemos la parte de stream, la parte que se va a dar a todos los hogares que quieran verlo, que por parte del internet le dará los enlaces o el link donde puedan verlo, y ahí vamos a que lo trato. Aquella persona que sea, que pueda tener una situación personal en su casa, con personas mayores y demás, lo suyo es verlo de su casa, no es venir o ir a cualquier pueblo de la isla de la Tama, no solo para la granja, si puedo tener alguna condición física o de salud que pueda llevar un riesgo a mi persona o particular o familiar, seamos responsables. Lo que creo que pedimos, lo que debemos pedir, era aquí. En el momento de hacer un esfuerzo grande en materia de conducir, informar, asesorar en la Tamaquilá, vamos también a trabajar con nuestros negocios, que hasta ahora han cumplido ejemplarmente las medidas COVID, cumpliendo con todo lo que dice el plan sanitario, y ese día no van a ser menos, y ellos van a estar a la altura de las necesidades que requieren los actos de invabilidad. O sea, tendría que ser. Sí, explíquenos un poquito las medidas, por favor, que se van a tomar. Sí, con respecto a esas medidas, vamos a decir que vamos a establecer este ciclo de seguridad concéntrico, un primer ciclo exterior que concederá el control de acceso al pueblo, van a haber controles por la autoridad competente, policía local y otras comunidades, que no podrán, cuando acceder al pueblo, vamos a tener el control de esas personas que acceden, e incluso cuando veamos que es un momento puntual, el pueblo, las calles, podemos superar el aforo establecido para tener más control y no acceder. Solo tendrá prioridad acceder al pueblo, los vecinos y vecinas, y las personas que tengan reservada o tengan su entrada para acceder a los aforos. Luego hablamos de un segundo ciclo concéntrico más efectivo, donde a partir de ahí solo nos va a acceder al aforo que tenemos. Por ahí, si en el momento dado vemos que las masas, la población, si estamos viendo, no tienen la garantía de distancia de seguridad, se podrá el acceso ya, incluso a vecinos, o sea, no se puede acceder. Y luego se reproducirá todo el acceso al pueblo a tres solos. Una es, por la parte sur, Barranco Agua Censio, por la parte este, a la altura del Centro Médico, y por la parte norte, a la altura del Provenido. Y todos los accesos que tengamos por calle actuando, cerrarán más el tráfico y tendrán todos los vehículos, o todas las personas que tengan posibilidades, como tal y demás, acceder a esa zona. El círculo central cortará a los peatones y a las grandes. Y luego ya, en cada espacio que tenemos, plazada de abogados, plazada de abogados y pabellón deportivo, cuentan con medidas de seguridad, como puede ser seguridad privada, control de acceso, personal tomando temperatura, o sea, tenemos, en principio entendemos que es lo que deberíamos hacer para este tipo de actos. Estaremos en coordinación con el C2-1-2, con el C2-1-2, con el C2-1-2, aquí en la Palma, y montaremos un puesto de mando en este edificio, que estaremos comunicados con todo el personal, con todo el periodo que está dispuesto en el acto cultural controlado en día 7. Vemos que es un amplio dispositivo grande para el evento. A mí me gustaría saber si han pedido la colaboración a otros municipios o a otras fuerzas del Estado o a otras ONG, por ejemplo, Protección Civil o otro tipo de esto. Nosotros trabajamos en cada uno de los eventos con la colaboración de, primero, el personal de AEA, como bien saben, el personal de Protección Civil, nosotros siempre solicitamos ese apoyo. Es verdad que no es costumbre en nuestra Administración, hasta que no se firme ese convenio, solicitar comisión de servicios de la Policía Local. Sí lo hemos hecho con la Policía Canaria y en el día de hoy tengo que decir que me voy a poner en contacto con la Policía Canaria para ver por qué no dotar de más seguridad al evento y que puedan venir algunos efectivos de la Policía Canaria, pero que sí. La verdad que apremia el tiempo, pero lo voy a intentar después de la reunión de seguridad que tuvimos esta mañana a las 9 en el alentamiento donde estaban todos los agentes que van a colaborar en esa necesaria seguridad. Yo, como lo que ha dicho el señor Asensio, tengo que decir que el evento va a estar bajo control de seguridad, seguro y sobre todo. O sea, queremos eso, queremos que se consigue la parte de la seguridad con la necesaria parte cultural y otra cosa muy importante que antes lo pasé por alto y que no debemos pasar por alto. Hay empresas, hay familias que se han pegado todo el año en el rique seco. Son empresas como, por ejemplo, las de sonido. Vamos a montar tres escenarios. Tres escenarios con empresas de sonido de la isla de la Palma con tres pantallas que están interconectadas para que se vean directo el alumbrado de presas de la isla de la Palma. Eso también es fundamental decirlo. Es decir, nosotros podríamos optar por la opción de decir, de decir, oye, vamos a encender la luz con nocturnidad y alevosía, ¿no? Pero el encender la luz con nocturnidad y alevosía nos puede llevar a un descontrol que en un momento determinado no tengamos dispositivo para pararlo, que es lo que dije en un principio. Por eso entendemos que se puede conciliar perfectamente los intereses de muchísimos palmeros y palmeras que en este momento están atravesando una situación difícil en cuanto a sus negocios. Tenemos que conciliarlo con la seguridad y la salud, que yo creo que ha dado muestras de ello el jefe redactor del plan de seguridad y tenemos que conciliarlo con esa necesaria ilusión y esperanza que están esperando todos los hogares y que Breña Alta se convierta, se diga, con seguridad y que lo damos aseguramiento seguro, que espero que así sea, y se convierta de alguna forma en el epicentro de Canarias por unos minutos buscando un punto de inscripción me parece importante. Y luego para hablar del evento, que creo que también hay que hablar, pues en el escenario central, como saben, va a presentar Daniel Sanciel con el Luisa González, luego nos quedaremos con Parrando a La Palma, otro grupo numeroso de la isla de La Palma, ahí se harán sorteos, tengo que decir que habrá dos sorteos en cada uno de los escenarios de 250 euros en baile para que puedan canjear en el comercio local, otra medida destinada al comercio local, y esos sorteos los haremos durante el evento, ¿para qué? Por esa intención de que la gente, una vez que se haga alumbrado, no salga en masa fuera de sus escenarios, sino que esperen al momento del sorteo y que disfruten con tranquilidad y con sosiego del evento. En el escenario del pabellón estará Vigor Yard y estará María Villalón, y en el escenario de Los Ádamos estarán las personas que representan o protagonizan el programa Nuestra Clave, la visión canaria, que es Lili Quintana, conocida como La Chona, Matías y Petit Lorena, que como saben es una humorista palmera que hace muchos años que quería que estuviera con nosotros en el alumbrado, no se podía ver la situación hasta ahora, y se va a dar esa situación. Yo sé que realmente todo lo que hagamos a partir de ahora, en esta situación, hasta que no tengamos otra situación totalmente diferente, conlleva el riesgo, minimizar los riesgos a cero es imposible, pero realmente dentro de ese riesgo yo creo que desde las administraciones públicas tenemos que arriesgar con seguridad, con mucha seguridad, ¿para qué? Pues para empezar a activar, ¿no? Nosotros llegamos con las ayudas a los empresarios, que ayer salió la segunda remesa de Maul, pero no vale de nada, si ahora no intentamos desde la administración pública buscar mecanismos de reactivación de la cultura, de reactivación de la actividad empresarial, de la reactivación del comercio local, le van a decir que nosotros no digamos que Breñalca hasta aquí, que tiene una oferta comercial, que está dentro del archipiélago como un potencial comercial de presente y de futuro, en un cambio de época. Y yo creo que como responsables públicos municipales, como responsables públicos municipales, tenemos que tomar medidas para que eso sea, pero evidentemente consigamos, como dije, con la seguridad y la salud, que ahora es lo más importante, estamos de acuerdo, y si se puede hacer un evento seguro con garantía, con personas que conocen de la seguridad, y como bien has dicho, con personas que nos ayudan y colaboran con nosotros desde otros ámbitos, yo creo que se puede dar un evento seguro y espero que entendamos que se puede, que el día 7 de diciembre se ha olvidado, que entendamos que se pueden hacer eventos seguros y que se puedan disfrutar de eventos y que se puede recuperar esa necesaria opción. Calder, una pregunta política. Sí. ¿Todo este esfuerzo por la seguridad viene también un poco en consecuencia de lo que pasó el otro día en los llanos de la realidad? Bueno, evidentemente lo que pasó el otro día en los llanos de la realidad también es algo que nos hizo buscar y valorar más los elementos de seguridad, lógicamente. Tenemos que decir que nosotros lo que sí nos ha dado, y hoy lo hablábamos en la reunión de seguridad, es decir, lo que ya nos había decidido tenemos en cuenta que ese día no se organizó nada, es decir, no había ningún evento organizado y mira lo que pasó, solamente había un día que era el Black Friday, que es el día que la gente sale a comprar y que se encendió el anulador sin organizar nada. Nosotros hoy hablábamos en la reunión de seguridad que necesariamente, yo creo que al final hay que organizar algo, porque si la gente supiera, porque se enterara o porque conociera por los dos medios que se va a alumbrar en el municipio un día en concreto, a lo mejor es lo que decía antes, tenemos un tumulto generado por la multitud que no podemos en ese momento controlar porque no tenemos medidas de control y ahora aquí tenemos medidas de control, incluso tenemos medidas de control que ya le digo, es decir, tres puntos del municipio separados perfectamente donde puedes disfrutar del alumbrado conjuntamente con el espectáculo interconectados, es verdad que el aforo es bastante limitado, es verdad que son, yo creo que en total, como mucho, unas 600 personas en los tres escenarios, no mucho, como mucho, está bien, pero está limitado y luego el resto que lo disfrutemos algunos en familia que podamos disfrutar con la distancia de seguridad que están las calles cortadas todas del municipio, lo que es el casco del municipio, con la distancia y evitando las multitudes, pero que se puede hacer perfectamente ese día y otro, que lo disfruten, como decía Manuel Asensu, sobre todo aquellas personas que están en riesgo, que lo disfruten de sus casas porque vamos a llegar a sus casas con un riguroso directo y además vamos a llegar a todos los lugares canarios gracias a la profesión que tengo que agradecer de la de la división canaria y buenas tardes canarias. Perfecto. Muchas gracias a todos por venir, lo he dicho, agradezco realmente que estén los medios hoy aquí porque así me permite llegar a la ciudad de NIE y decir desde la parte de seguridad del evento que no me interesa. Gracias.